¡Baila, baila, 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 dale! ¡Woo! ¡Puerto Rico gana! ¡Puerto Rico gana! ¡Toda la semana! ¡Con Alexi James! ¡Con Alexi James! ¡Y ya llegó la cura para el virus del aburrimiento! ¡Puerto Rico gana! ¡Puerto Rico gana! ¡Y ya está con nosotros el más que regala! ¡El más querido Alexi James! ¡Aquí está! ¡Señoras y señores, me encanta decirlo, estamos en vivo! ¡Oye, mira ahí, el más del control! ¡Ale no está dando el tour! ¡Está arriba, está arriba! Estamos, estamos en Master Control. Este Gaby, que está ahí, que lo vieron ahora. Ese es el, ese es el, el máster del máster. Ese es el que pone las películas, las novelas, cuadra, todas las cosas en vivo. ¡Saludos Gaby, gracias! Y por aquí tengo... Sánchez. ¡Toni! Jacy, ¿qué hace de Tony Sánchez? El video de las cámaras, ajustando las cámaras, ¿verdad Tony? Todo para que se vea bien bonito, bien chévere, todas las cámaras. Ese es el trabajo de nuestro amigo Tony. Gracias Tony, gracias por tu trabajo. Y por aquí tengo gráfica. Aquí tampoco habíamos entrado nunca. Esto nunca lo habían visto. ¿A quién tengo por aquí? Cintia, ¿dónde está Cintia? Cintia, saludos mi amor. Mira, parate un momentito Cintia, no puedo llegar hasta allá. Cintia, saludo. Cintia, sí, ponte algo ahí en vivo Cintia. Ponte una gráfica de lo que tú quieras. Ahí está. Esa es, esa es la caballota, ahí está la caballota. Gracias Cintia por tu trabajo. Seguimos por aquí por Telemundo. Estamos en este momento, los empleados, solamente los empleados que necesitamos para que funcione el programa en vivo. Las oficinas están cerradas. Nuestra buena gente, nuestro equipo de venta, el camerino uno. Ahí está el camerino. Ah, espérate, se me olvidó. Déjame ir al camerino de las muchachas, espérate. Las muchachas están allá. ¿Se puede entrar? Cuidado. ¿Ese es la muchacha? Ah, no, que este es el de las chicas. Es el de las chicas. Este es el mío, el mío, este es el mío. Aquí está. Está chulo. Estoy más vacío que... Ok. Vamos por allá. Y entonces sigo por aquí. Este es backstage. Este es backstage. Y entonces por aquí tengo donde hacen el show de Raymond y sus amigos. Aquí está el estudio 2 de Paquito Cordero. Y el estudio de Puerto Rico gana. Y de J y sus rayos X es el estudio Eddie Miró. Estuvo, yo no sé cuántos años estuvo lo que era el show de las 12. Paquito Cordero presenta el show de las 12 hoy. Estaba Eddie Miró. Ese gran querendón de Puerto Rico. Y por aquí, déjame ver cómo... Mira, ahí está el estudio de lo que es los rayos X. Los rayos X ahí. Nuestro amigo J y Fonseca. Y ahora sí, llegamos a nuestro estudio. ¡Estamos en vivo! ¡Vamos a nosotros! Es que la gente siempre me escribe en las redes. Mira, Alex, qué chévere te queda cuando tú vas y saludas a los técnicos y vas por ahí. O sea, vos lees todo lo que escriben en las redes. Bueno, no le hago caso a todo, pero lo leo. Bueno, hacéle caso a los que dicen dónde está el video vos lavando ropa. Porque como perdiste la apuesta con Ariel... Lo voy a hacer, es que ya habían lavado ropa, pero esa apuesta la tengo que cumplir. El miércoles te traigo el video yo lavando la ropa, ¿está bien? O sea, en tu lista está la guagua que cancela y la va ropa. Mira, vamos con el primer juego, vamos con el primer juego, señoras y señores. ¿Estamos listos? ¿Cierto o falso? Mira, tú podrías decir son momentos difíciles, mejor me siento a esperar, pero no. Tú dices, yo voy para adelante, yo voy a mí desde casa, desde donde sea y la oportunidad de explotar todo ese potencial lo tienes en National University College a través de un grado asociado, bachillerato, maestrías, el país cuenta contigo. Así mismo es, matricúlate ya desde tu casa llamando al 787-589-8227 o accede desde casa.nuc.edu. Escucha bien, desde casa.nuc.edu y te orientamos. National University College, por ti, contigo. Bueno, vamos a comenzar el juego que a ustedes les gusta, ¿cierto o falso? Y como saben, estamos jugando por Skype, por Zoom, desde su casa. También tenemos llamadas telefónicas, así que todo el mundo puede participar. Pero ahora nos vamos por medio de Zoom. Y tengo por ahí a Arianis Jiménez de Bayamón. Arianis, buenas noches, ¿cómo estás, mi amor? Bien, gracias a Dios. Mira, Arianis, ¿y cómo se llama el bebo? ¿Cómo se llama el nene? Me llamo Nataniel. ¿Nataniel? ¿Y cuántos años tú tienes, Nataniel? Nueve, y estoy en cuarto grado. Estás en cuarto grado, muy bien. Y mi amigo que está ahí a mano izquierda mía, ¿cómo se llama él? Yo me llamo Dariel. ¿Gabriel, y cuántos años tú tienes, Gabriel? No, Dariel. Ah, Dariel, Dariel, ¿cuántos? ¿Cómo? Dariel. Dariel, ¿cuántos años tú tienes? Doce. ¿Doce, y ya tienes novia? No. Son bromas, Dariel, hay que estudiarle. Estudiar un chiquito para eso. Mira, chica, atención, Arianis, yo tengo 200 dólares para la persona de ustedes, el participante de ustedes, que conteste más ciertos o falsos en un minuto. Oye, Alex, y Arianis tiene un trabajo súper importante, ya que trabaja en el hospital pediátrico. De verdad, ¿qué haces allá, Arianis? Bueno, actualmente está cerrado porque trabajo en el área del centro pediátrico. Muy bien. Yo llamo, ahí dan terapias a niños con necesidades médicas especiales y soy recaudadora. ¿Y estás en tu casa tranquilita con tu familia? Sí, ahora mismo no estamos operando, el centro no está operando. Ok, pero ya mismo esto se acaba y empezamos para adelante. ¿Está bien, mi amor? Esperemos, esperemos. Seguro. Arianis, un minuto para contestarme las ciertos o falsos que más tú puedas. Preparada, mi amor. Comenzamos. ¿Cierto o falso? Tiempo en pantalla, 60 segundos. Ya. Shaquille O'Neal solo encestó un solo tiro de tres puntos en toda su carrera. ¿Cierto o falso? Falso. No, fue cierto. El animador de televisión Don Francisco tiene 79 años. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. Muy bien. En el siglo XVIII comenzó a usarse el jabón. ¿Cierto o falso? Falso. Cierto, muy bien. Correcto. Próxima. El coronel Sanders de la receta de Kentucky nació en Indiana. ¿Ese es cierto o falso? Falso. No, es cierto. Próximo. La limonada fue inventada por los egipcios mil años después de Cristo. ¿Cierto o falso? Falso. Cierto. Próximo. La gloria del merengue, Johnny Ventura, tiene 80 años. ¿Cierto o falso? Cierto. 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 Correcto. El salsero Tito Nieves nació. ¡Tiempo! Ok. Tienes tres acertadas, Ariane. ¿Estás bien, mi amor? Quédate por ahí en línea. Gracias. Tengo la próxima participante. El próximo participante lo es Noel Argenis. Noel. Hola. ¿Cómo está Noel? ¿Todo bien? Bien, bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno escucharte y verte por vía Zoom. ¿Tú estás ahí con tu familia? Con mi nena. Con tu nena. ¿Cómo se llama ella? Noelis. ¿Cómo? Noelis. Noelis. ¿Está ahí al haito tuyo? Sí, está al haito mío, pero no quiere salir. Ah, pues está bien. Déjala ahí, déjala ahí. Mira, Noel. Noel estaba cuadrando con el productor para hacer una parrillada porque la comida favorita de Noel es el churrasco. ¡Ah, pues María! Mira, ¿preparado, Noel? Y la nena se llama Noelis y viene de Noel, obviamente. Noel, Noelis. Muy bien. Noel, ¿preparado? ¿Listo? Sí. Un minuto. Tiempo. Ya. Un rayo tiene temperatura de sobre 54.000 grados Fahrenheit. ¿Cierto o falso? Cierto. Correcto. Los gatos pasan el 66% de su vida durmiendo. ¿Ese es cierto o falso? Falso. Falso. Eso es cierto. Próxima. La luna es el único satélite artificial de la Tierra. ¿Cierto o falso? Falso. Falso. Correcto. Muy bien. Próxima. Las estrellas salen por el este y se ponen por el oeste. ¿Cierto o falso? Falso. Es cierto. Próxima. La Nutella fue inventada en la Segunda Guerra Mundial para alimentar a los soldados italianos utilizando avellanas moridas junto al chocolate para que rindiera más. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. Correcto. Los escorpiones son animales bien resistentes. ¿Cierto o falso? Cierto. 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 Correcto. Una nube de tamaño promedio pesa un millón de libras. ¿Cierto o falso? ¡Tiempo! Dijo cierto. Dijo cierto ahí a lo último. ¿Le dio? Ah, pues tiene cinco. Muy bien. Le dio. Muy bien. Tiene cinco. Muy bien. Tengo a la próxima. El próximo participante lo es Pablo Castrillo de San Juan. Gracias, mi amigo Noel. Quédate ahí. No te vayas. Tengo... Pablo. Pablo. Pablo, ¿cómo estás? Dímelo, Alex. Papi, ¿todo bien? Tranquilo. ¿Todo bien, papi? Yo se sabe. ¿Qué? What's up, man? What's up? What's up, bro. ¿De dónde tú eres, Pablo? De San Juan. De San Juan. ¿Hace cuánto que no te afeita la barba? Ya perdí la cuenta ya. Está chévere. Tú estás trabajando, estudiando, ahora mismo no estás haciendo nada. Ahora que lo cuarentena estoy aquí viendo películas. Viendo películas. Muy bien. Bueno, Pablo, tienes un minuto para contestar toda la cierta y falso que puedas. ¿Preparado, mi amigo Pablo? Vamos allá. ¿Preparado? 60 segundos. Ya. La Pinta, la Niña y la Madre María eran los nombres de las tres embarcaciones de Cristóbal Colón. ¿Cierto o falso? Falso. Falso. Es falso. Viajar entre la Tierra y Plutón tarda dos años. ¿Cierto o falso? Falso. Falso. Correcto. La tocineta está hecha del área del abdomen del cerdo. ¿Cierto o falso? ¿Cierto? Cierto. Correcto. El conquistador Alejandro el Grande les ordenaba a sus soldados afeitarse para que en la guerra sus enemigos no lo agarraran por las barbas. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. Correcto. En Guayama es originario del lenguaje indio antillano, lo que significa sitio grande. Guayama significa sitio grande. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. Correcto. La película puertorriqueña de comedia titulada La guagua aérea fue estrenada en el año 1993. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. Puerto Rico se encuentra en el mar Caribe y Océano Pacífico. ¡Cierto! Pablo, lleva seis. Está ganando hasta ahora, Pablo. Quédate ahí, quédate ahí, que son 200 dólares. Tengo la próxima participante, que lo es Carimar Rosa. Carimar. Por lo menos. Hola, Carimar, ¿cómo estás? Ahí está Carimar y mira a la nena. Esa tiene que ser... Oye, Alex, y Carimar es una persona que le gusta estar bien relax y le gusta el reggae, el reggae roots. El reggae roots. Carimar, ¿cómo estás? Bien. Y yo me imagino, bueno, no me imagino, estoy seguro que esa es tu nena. No, sobrina. ¡Ah, la sobrina! Es que se parece un montón, Carimar. ¿Cómo se llama la bebé? Me llamo Penélope. Penélope. ¿Y cuántos años tiene Penélope? Ocho. Ocho, muy bien. No, oye, grande ya, mira qué hermosa. Bueno, Carimar, desde Bayamón, tengo lo cierto y falso. Recuerda contestarme todas las que pueda. ¿Está bien, mi amor? Todas las que pueda, todas las que pueda. El tiempo más rápido que lo pueda hacer. Comenzamos. Tiempo. Ya. La película puertorriqueña de comedia titulada La guagua aérea fue próxima. Puerto Rico se encuentra entre el mar Caribe y Océano Pacífico. ¿Cierto o falso? Falso. Falso, correcto. El Cerro Maravilla es el punto más alto de Puerto Rico. ¿Cierto o falso? Falso. Es falso. El Capitolio se le conoce como el Palacio de las Leyes. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. Puerto Rico posee un clima tropical. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. Ángel Ramos fue el fundador de Telemundo Puerto Rico. ¿Cierto o falso? Falso. Es cierto. Próxima. El Gran Combo de Puerto Rico es una grapación de música de reggae y ska. ¿Cierto o falso? Falso. Falso. Cristóbal, correcto. Cristóbal Colón llegó a Puerto Rico en su cuarto viaje de exploración. ¿Cierto o falso? Falso. Falso, correcto. La cantautora puertorriqueña Cani García se dio a conocer en el reality. ¡Tiempo! Están empates. Uy, llegó a seis, llegó a seis. ¿Qué hizo él? Quédate ahí. Bueno, ahora me dicen que está por ahí Dulce. Dulce, buenas noches. Dulce dice que es dulce de este Levittown. Mira, Dulce, Dulce le gusta el mofongo y bailar bachata, que es buena combinación porque bailando bachata baja el mofongo que se come. Dulce, ¿cómo estás? Mira, tenemos a Ada, tenemos a Ada por ahí. Tenemos a Ada. Ah, pues escuchamos a... Ah, Dulce, Dulce se fue. Ok, pues tenemos a Ada. Ada. Hola. ¿Cómo estás, Ada? Todo bien, ¿y ustedes? Ada es de Morovis. ¿Ada es de Morovis? Sí, de Morovis. ¿Y con quién estás en tu casa, Ada? Con mi esposo. ¿Con tu esposo? ¿Cómo se llama tu esposo? José. ¿José está de acerquita ahí tu esposo? Sí. Dile ahí que vaya ahí al ladito tuyo para que te ayude. Comenzamos. Yo no te vengo para acá, pero ayúdate. Mi amiga Ada, preparada, un minuto, tiempo, ya. Los premios de tu música urbana se celebran en la ciudad de Miami. ¿Cierto o falso? Cierto. No, es falso. Próxima, la bandera del pueblo de Patillas tiene en el centro una esmeralda. ¿Cierto o falso? La beca, un minuto, eso. Falso. Es cierto. Próxima, Denise Quiñones fue la última representante puertorriqueña en ser colorada como Miss Universe. ¿Cierto o falso? Falso. Falso, correcto. El Capitolio se ubica en la avenida Juan Ponce de León. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. El estadio Irán Bison es usado principalmente para la práctica del béisbol. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. En el 2008, Daddy Yankee protagonizó la película por Amor en el Cacerío. ¿Ese es cierto o falso? Falso. Es falso, fue talento de barrio. Próxima, los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses desde mi tiempo. Tengo un empate por ahí entre Pablo y Karimar. Pablo y Karimar. Eso es así. Ahí está Pablo. Y tengo un empate entre Pablo y Karimar. Pablo. Dímelo. Tengo un empate y tenemos que desempatar. ¿Preparado? Dale, vamos. Mira, Pablo. Está Karimar por ahí. Ustedes están empatados y como estamos aquí tratando de que de una manera u otra, darle un poquito primero de felicidad, que usted se preocupe de todo lo que está pasando durante siete a ocho y que ustedes tratar de que el pueblo gane un dinerito. Yo voy a dividirle el premio y le vamos a dar 100 y 100 y se llevaron ahí cada uno, se llevaron 100 dólares. ¿Está bien? Felicidades, Karimar. Felicidades, Karimar. Saludo, Karimar. Saludo, Pablo. Karimar y Pablo, los dos son ganadores. Felicidades. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué pasó, Proctor? Alex. ¿Qué pasó? Ahora viene un segmento que me preocupa. ¿Qué pasó? Vamos con Tatín ahora. Tatín. Para, para, esto hay que... Señoras y señores, durante la semana pasada y la semana antipasada no se pudo hacer la conexión con Tatín. Y yo le voy a decir por qué no era culpa de Tatín. No, no, de verdad, porque yo empecé a relajar con Tatín. Tatín, te pido disculpas porque la culpa no era de Tatín. Era que Tatín no nos había dicho que estaba usando el mismo teléfono de él para hacerle FaceTime y cuando ponen el número de teléfono de contrataciones, lo llama a 50 personas y se le frisa. No era culpa de Tatín, bendito Tatín, perdóname, excúsame, no era culpa tuya, era culpa de... Pero ya producción le ha colocado un monitor en una computadora completamente nueva de 5 mil dólares allá en su cuarto. Y ya esto se tiene que ver más bonito, se tiene que ver más bonito que los premios de tu música. Vamos a ver, Tatín. ¡Qué pasó! ¡Oh, aquí estoy en vivo y a todos los colores! ¡Tatín, Tatín, no me asustes! ¿Cómo están, Tatín? ¿Tatín, está bien? ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi vida! ¡Es culpa mía! ¡Es un delay tuyo! ¡Ah, soy culpa mía! ¡Tatín, estás en tu casa tranquilito, ¿verdad, Tatín? ¡No, tranquilo! Para que se proteja a todo el mundo, mira, tanto en guantes. ¡Mira, un saludo a mi amiguita Karinez Michelle Brito de Levitown, que cumple 20 añitos y ella es mi amiguita. ¡Felicidades, reina! Y a nuestra amiguita, este, que está en su casa, desde allá, mira, no, está ahí contigo, está contigo, está contigo. ¡Mira, el primer chiste! ¡Dale, vamos a los chistes, Tatín! ¡Nos fuimos! ¡Qui! A ver, dime la última letra del abecedario. ¿Z? ¡No! ¡Abecedario! ¡Me cogiste, me cogiste! ¡Voy bien, está bueno, está bueno, está bueno! ¡Increíble! ¡Nos fuimos en el hospital! ¡Ah, de un amigo mío en el hospital! Sí. Y le dicen, ¿dónde tú estás? Y él le dice, estoy en el hospital. No me digas, ¿te pasó algo? Él le dice, no, a mi primo, que no puede hablar, ni puede caminar. Y él le dice, ¿qué pasó? Que acaba de nacer ayer. ¡Buenísimo, buenísimo! ¡Tírame el otro, David, tírame el otro! ¡Tírame el otro! Está pintando así el piso de azul. Y hay otro loco que lo está observando. Y entonces ya cuando termina de pintar de azul el piso, se tiró de cabeza, ra, y se rajó la cabeza. El otro de al lado, el otro loco, le dice, el agua está fría. Le dice, no, échate para allá, que me tiré de donde hay piedra. Esto está bueno. Mira, Tatín, para su actividad y su evento, el teléfono tuyo. 787-313-1714. 787-313-1714. ¡Gracias, Tatín! ¡Quedó bien, quedó bien! ¡Vamos, una pausa! ¡Esto Puerto Rico gana!